Y tres... ¡No te calles! ¡Cuéntalo! No te calles ante el abuso sexual infantil, porque en los últimos ocho años los casos atendidos en el teléfono ANAR se han multiplicado por tres. Uno de cada cinco niños sufre algún tipo de abuso sexual. Claro, esto, los datos recogidos en el teléfono ANAR, imaginaos lo que no llega, lo que no se sabe, ¿no? El 60% de los abusadores forman parte del entorno del menor. Algo que dificulta el romper ese círculo de silencio y denunciar. A través de herramientas como estas, la Fundación Adelvives lucha para acabar con esta desgarradora realidad. Si existen monstruos, y esos monstruos no están en la ficción, están en la realidad. Y nuestra manera de luchar, en su caso, es a través de denunciarlos, de gritar, de no callarse y de decirle mira a mí, pues no me tienes que tocar, no tienes que hacer nada conmigo, mi cuerpo es mío. Estos estudiantes de un colegio de Segovia son el coro de la canción de esta campaña. Ellos han aprendido bien la lección. No pueden tocarte ni hacer nada con tu cuerpo sin permiso. Cuando te pasa algo con lo que te sientes incómodo, pues que tienes que contarlo, no te lo tienes que quedar callado. Cuatro años es el tiempo medio que un menor suele sufrir abuso sexual. El cambiar las estadísticas depende de toda la sociedad.